...el programa de hoy en día y en día un aplauso fuerte para los hombres de la ley grande de los que el mismo policía de la provincia nacional de Cuba esta mañana cuidando y protegiendo a nuestra ciudadanía trabajando con la ciudad y con la ciudad y con la ciudad de la ciudad de la ciudad de Cuba el momento será aplaudido por el público presente recientemente decidido el respaldo de la policía nacional seguidamente el programa lanzado por la policía nacional de Cuba 8 de febrero en la ciudad aquí están los niños y familias trabajadores que la orden de las actividades económicas de nuestra ciudad de Cuba organizados informados y dedicados por la policía nacional de Cuba una formación de valores que sean hombres y que ustedes bien gastos en nuestro país muy bien, muy bien no se deben salir los bien bien aplaudidos por el público presente igualmente el destacamento de la policía nacional de Perú aquí están y la gente de la policía nacional de Perú ...de un delito de la Policía Nacional... ...facando marcialmente... ...fuera la palma... ...fuera la palma para... ...la joven de la Policía Nacional del Perú... ...y un aplauso fuerte... ...a los hombres de la Reina... ...es así como... ...la Policía Nacional... ...después de muchos últimos años... ...organiza los niños... ...se preocupa por la niña... ...gracias a la iniciativa del señor comisario... ...comandante... ...Eduardo Guadalíez Urbina... ...aquí está... ...el Cuerpo de Seguridad para Todos... ...se va... ...la Escuela de Arón... ...el Cuerpo de Seguridad de la Policía Nacional... ...el Cuerpo de Seguridad de la Policía... ...Municipalidad Provincial... ...creado... ...de la iniciativa de la calle Provincial y Inferia... ...la Escuela de Arón... ...de el Cuerpo de Seguridad de la Policía Nacional... ...se va... ...el aplauso fuerte... ...unitanentes... ...el Cuerpo de Seguridad de la Policía Nacional... ...y nuevamente... ...de el Cuerpo... ...que todos están... ...en este momento marchando... ...y saludando a la sociedad del presidente... ...señoras y señores... ...commente de siguen Marcial... ...tenemos puntos finales... ...de acto cívico-mariótico... ...commente de siguen...